qué tal amigos bienvenidos nuevamente a este su canal game center y griega te bien pues por aquí tenía tengo 50 llamitas listas para abrir vienen de todo tipo desde llamas de eventos anteriores que dejé por ahí pendientes de abrir llamas mejorables llamas troll legendaria de todo tipo y bueno quise compartir este abriendo 50 llamitas con todos ustedes y pues bueno espero que les guste bueno pues mientras vemos el contenido de estas 50 llamitas permítanme platicar un ratito con ustedes primeramente quiero agradecer a todos los suscriptores gracias gracias por esa preferencia y pues bueno ya acabamos de pasar hace unos cuantos días los 2500 y pues por su preferencia muchísimas muchísimas gracias de antemano les para los que no sepan juego con todos mis suscriptores los días domingos vale todos los domingos por ahí hago directito jugando con todos los suscriptores y pues bueno pueden entrar ahí platicar un ratito conmigo y estar cotorreando echar ahí unas partiditas aquí en salvo al mundo también recuerden que durante los fines de semana todas aquellas personas que tengan la posibilidad de hacerse miembros fundadores esas personas pueden entrar a jugar también conmigo los fines de semana todo lo que vendría siendo sábados y domingos vale sábados y domingos todos los miembros fundadores se pueden vaya unir ahí a mis partidas vaya pueden también pedirme que les crafte armitas o trampas lo que ustedes necesiten ahí se las voy crafteando en las partidas que vaya siempre la titulo como jugando con los miembros del canal los sábados y domingos pueden entrar los que vaya se quieran hacer miembros fundadores adicionalmente si quieren apoyar un poquito más al canal pueden hacerse también miembros vip vale estas personas pueden entrar a jugar conmigo también de lunes a viernes y obviamente sábados y domingos también en lo que vendrían siendo los directos diarios jugando con los miembros del canal vale chicos adicionalmente por ahí hay otros tipos de membresía aquellas personas que tengan la posibilidad de apoyar un poquito más pues vaya van a tener por ahí algunas otras posibilidades igual tienen todos los mismos beneficios de los miembros fundadores y de los miembros vip para entrar a jugar conmigo todos los días de la semana se les regalan armitas se les carteran también armitas trampas todo todo lo que lo que ocupen y lo que ustedes necesiten obviamente con el fin y con el afán de agradecer esa vaya ese detalle de hacerse miembros de este canal y obviamente pues apoyar un poquito más a alguien que soy el creador de contenido ok chicos bueno veo que hay muchas personas que no pueden por la razón que sea hacerse miembros del canal pero bueno acabo de implementar tenemos unos cuantos días implementando una nueva dinámica que es jugar con los suscriptores también entre semana algunos días entre semana los otros tres días entre semana o fin de semana aunque no sean miembros del canal y obviamente estas personas que voy a estar apoyando y voy a estar jugando con ellos durante durante la semana aunque no sean miembros del canal lo único que se les pide es que bueno pues apoyen con el código de creador si este canal les gusta si les gusta el contenido y la manera en que vaya hacemos por ahí los directitos y quieren de hecho ya están muchos apoyando con el código de creador pero bueno una manera de agradecerles también esa preferencia de que me pongan a mí como su creador de contenido y obviamente pues gasten ahí sus pavitos comprando las llamitas comprando skins bailes envoltorios todo lo que lo que ustedes compran ahí en en battle royal o aquí en salva el mundo les recuerdo que si graban la compra que van haciendo y en esa compra obviamente se ve que está mi código de creador esas personitas voy a estar jugando con ellas también entre semana vale esas personitas van a poder entrar ahí conmigo y pues obviamente como hay muchas personas no puedo jugar con unas personitas que no vaya que no mandan videitos entonces yo creo que lo más justo para todos es que las personas que se tomen el tiempo de tomar allí un vídeo haciendo sus compras con mi código de creador ya tienen un poquito de mérito y pues para contribuir a ese mérito pues voy a estar jugando con ustedes también entre semana hemos estado haciendo los directitos más o menos empezando a las 4 o 5 de la tarde y hasta las 7 de la tarde que es cuando empieza ya el directo diario con los miembros del canal todas esas personitas que vayan mandando por ahí sus videitos comprando algo aquí en en fortnite pues obviamente van a poder entrar a jugar conmigo adicionalmente para los que no sepan hago regalando armas cada que termina un mes cada fin de mes hago regalando armas regaló muchísimas armas y bueno pues por ahí estábamos teniendo un poquito de error también porque vaya sin menospreciar a nadie verdad ningún jugador ni nada de repente por ahí leían en el título regalando armas y llegaban vaya una cantidad tremenda de personas que vayan no tiene nada que ver a veces con el canal creo que a veces son gente que entra por primera vez nomás por el título y pues se llevan ahí muchas armitas y desafortunadamente los suscriptores que siempre están al pendiente del canal que siempre ven los vídeos y demás cositas pues no alcanzan a entrar porque está muy lleno siempre de las personas que que nada más vienen cuando se regalan armas pues bueno se decidió también que el regalando armas es única y exclusivamente para los miembros del canal y los suscriptores que también durante el mes estuvieron mandando por ahí videitos apoyando el canal con las compras repito puede ser aquí en salvar el mundo o de battle royal vale chicos entonces pues es una manera de agradecer a todos los que están apoyando el canal con con mi código de creador y pues yo creo que esas personitas se merecen un poquito más de apoyo por mi parte y pues bueno ya saben que independientemente del nivel que sean sean que vayan empezando a mediación o ya al final del mapa en la misión que yo entre van a entrar ustedes también sirve pues mucho para las personas que van empezando apenas aquí en salva el mundo porque recuerden que una misión cita en los últimos niveles de ya de cumbres leñosas picos trenzados dependiendo del idioma que lo tengan pues les ayuda bastante vale normalmente siempre farmeo vayan buenas misiones de emisiones que dan para legendario pero épico no sé cosas que de una u otra manera si son nivel bajito pues jamás van a poder entrar pues bueno aquí conmigo van a tener la posibilidad de entrar siempre y cuando repito voy a estar apoyando a las personas que apoyen este canal obviamente haciendo sus compras y tomándoles la y un videito y subiéndolas a mi grupo de facebook vale en la descripción de este vídeo están todas mis redes sociales donde vaya pueden mandar por ahí sus vídeos en caso de que no tengan facebook pues tengo grupo de disco acabo también ya de abrir el instagram tenemos por ahí este varias redes sociales y cualquiera de esas redes sociales pueden mandar por ahí los videitos de preferencia por facebook siempre hay un post ahí mensual donde van subiendo ahí sus videitos y bueno ahí es más más que nada donde tomamos referencia para saber quiénes son las personas que van a estar entrando los días que como título directo diga jugando con los que apoyan a el canal y obviamente con mi código declarado vale qué más he estado muy ausente para todos aquellos presentes que ya tienen tiempo aquí en el canal y entrando los directos saben perfectamente que yo normalmente no jugaba battle royal de hecho dejé de jugarlo en la temporada 5 cuando que fue cuando adquirí ya salvar el mundo y que obviamente me enganche tremendamente aquí a salvar el mundo pero bueno en la temporada pasada en la última semana empecé a jugar battle royal perdón y pues me empezó a llamar un poquito más la atención por lo cual pues también estoy jugando battle royal todos los días en las noches empezamos entre 10 10 y media veces hago una pequeña pausita entre el directo diario con los miembros y para ir a cenar sobre todo y luego ya empieza un directo de jugando battle royal igual todas todas las personas que tengan por ahí videitos pueden entrar van a poder estar entrando a jugar battle royal echar ahí las risas y a cotorreos a veces un poquito de enojos porque bueno soy un poquito corajudo pero bueno como quiera está padre el cotorreo ahí entonces van a poder entrar a jugar conmigo todo esto lo hago pues pensando en en el apoyo que ustedes me dan realmente es tremendo el apoyo que están ahorita brindando al canal tanto viendo las guías viendo los directos poniéndome como creador de contenido hay ya un incremento en los miembros del canal entonces todo esto no puedo agradecerlo de otra forma más que vaya apoyándolos a todas aquellas personas que hacen el esfuerzo por aportar un granito de arena más a que vaya creciendo este canal también este pues se les pide a todos los que tengan la posibilidad de compartirlos los directos las guías con sus amigos y bueno con las personas que por ahí tengan el juego así como nosotros pues de repente ahí decirles oye por allá está un loco que sube unas guías a veces buenas a veces malas pero como quiera ayudan de vez en cuando entonces todas aquellas personas que están compartiendo los los vídeos que voy subiendo pues muchísimas gracias también chicos vale creo que va a haber por ahí algunos cambios más adelante conforme vaya ya esté sentando bien las bases de todo eso vamos a tener por ahí algunos cambios para obviamente tratar de mejorar el contenido tratar de mejorar las guías y tratar de mejorar la convivencia que que tenemos vale no sé no quiere decir nada todavía pero bueno más delante voy a ir por ahí comentándoles todos los cambios que quiero hacer aquí me han estado preguntando también muchísimo que bueno ahora que vimos que epic no metió nada nada interesante salva el mundo que es un juego que ya está muriendo que es un juego que ya está pues muy olvidado digamos así que si tenía pensado dejarlo y la respuesta no chicos o sea aunque yo ya vaya ya tengo todas las armas ya tengo todos los héroes tengo muchísimos esquemas ya 130 que no el nivel máximo ya fue legendario de hecho ya tengo muchísimas armas más de las que de las que utilizo tengo más de 130 que ahorita ya esquemas legendarios este no pienso dejarlo me gusta mucho este juego independientemente si pongan cosas nuevas o no claro que me molesta el hecho de que lo tengan muy olvidado me molesta y bastante porque creo que vaya los que los que pagamos al juego y los que estamos ahí todavía aparte de comprar el juego pues invirtiéndole en comprar pavitos invirtiéndole en comprar algún paquete adicional de fundadores o en mi caso verdad de de el paquete más caro pues bueno creo que nos merecemos un poquito de vaya de más contenido pero bueno independientemente de todo eso el juego me sigue gustando hasta ahorita que ya después de tanto tiempo no me ha aburrido y pues seguimos por aquí y otra cosa que me motiva todavía a seguir aquí a seguir farmeando boletos a seguir formando materiales y todo para para subir la las armas y los héroes de nivel y todo eso es con el con el fin de probarlas de analizarlas y de ver qué tan buenas son porque así como vemos muchos que ya prácticamente ya tenemos el juego terminado también hay muchísimos muchísimas personas que van empezando en este juego y esas personas vaya necesitan unas guías necesitan alguien que les vaya diciendo en qué invertir sus materiales y en qué de plano no meter nada y pues no sé les he comentado muchas veces en los directos que cuando yo empecé el juego veía por ahí algunos creadores de contenido y que no me ya no me no me servían sus guías porque no sé las hacen medio complicadas de entender otras personas se dedican únicamente a buscar vistas para para los vídeos y pues no no hacen buenas guías hasta donde vaya mi conocimiento me lo permite y no sé la manera de hacerlas creo que las guías son total y completamente entendibles creo que nunca he tratado de buscar vistas en los guías de decirles esto es top y que son mentiras yo trato siempre decirles la verdad sabes que esto sí sirve esto no sirve no inviertas o si inviertas al final de cuentas la decisión es suya pero siempre trato de hacer las mejores comparaciones entre esquemas entre héroes y darles vaya lo mejor que puedo yo para que ustedes no batallen al momento de pues de jugar este jueguito vale recuerden que por ahí hay muchísimas listas de reproducción para todos los tipos de jugadores desde los que van empezando en bosque pedregoso hasta los que ya estamos en los niveles muchísimo más altos vale bueno muchísimas gracias espero que les haya gustado me ven todo lo que salen en 50 llamitas y pues bueno eso es todo espero que les haya gustado este vídeo chicos y sobre todo darle las gracias darle las gracias a todos los que están por ahí apoyando a este canal cuídense mucho chicos y recuerden que pues todos los días en los directitos por ahí nos vamos a estar viendo hasta luego chao si te gustó este vídeo no olvides darle pulgar arriba suscríbete y activa la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo vídeo al canal y mientras esto pasa aquí te dejo otros vídeos que estoy seguro que te van a ser de utilidad nos vemos en el siguiente vídeo chao